Aplicamos calor al dispositivo para despegar la tapa trasera. Utilizamos una ventosa para levantar la tapa trasera. Utilice una carta de plástico para aflojar el adhesivo. Retiramos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la carcasa intermedia. Retiramos los tornillos de la carcasa intermedia. Extraemos la bandeja SIM. Vamos a retirar la carcasa intermedia. Retiramos en 즉중. Retiramos en esta barcasa intermedia. Mira, vamos a retirar sonora de la carcasa intermedia. Tenemos una кстати vamos a retirar la cuerda, las patas frente a la carcasa intermedia. A continuación pe gider. Les boyfriends, empezamos a retirar la carrera de el aatro, Muchos goolds los centros deléro. Compartimos el anillo real y repartimos. Antes de todo, retiramos el conector de la batería para seguir con el proceso de desmontaje. Aplicamos flux de la marca Amtec. Utilizamos el bote original. Con la estación de aire, aplicamos 380 grados centígrados y 50% de aire. Con la estación de aire. Utilizamos estaño en pasta. Ahora, vamos a estañar las pistas. Limpiamos el estaño con la malla de soldadora. Limpiamos la malla de soldadora. Limpiamos con alcohol isopropílico. La placa base tiene que quedar limpia. Para soldar, utilizamos estaño en pasta. Limpio de lanzándolo, la placa base tiene que mantener que thicker. Limpio de lanzándolo. Limpio de lanzándolo. Limpiamos la mexificación. Limpio de lanzándolo. Limpiamos con alcohol isopropílico. Aplicamos flux de la marca Amtec. Soldamos las pistas de la placa base. Ahora, colocamos el conector FPC en la placa base. Aplicamos flux de la marca Amtec. Aplicamos flux de la marca Amtec. Aplicamos flux de la marca Amtec. Y listaño se ha fundido. Para limpiar el flux, aplicamos alcohol isopropílico. Hemos acabado la reparación del dispositivo. Volvemos con el proceso de montaje. Aplicamos flux de la marca Amtec. Enfim. La boca Amtec. Devo�. Seguiremos. Hoca. El xia. 2. 1 de miscalina. El dispositivo está funcionando.